Esto es un poco de Mike Crack ¿La vida de Mike es un límite o es infinita? Hoy resolveremos esta duda y una coincidencia que se percató en medio de esta entrevista ¿Mike es inmortal o tiene límite de vida? Es muy longevo, para quien no sepa, pues longevo significa que tiene mucha esperanza de vida Y no sé cuánta, o sea, simplemente no se sabe O sea, el ex tiene 200 años y sigue pues igual que hace 200 años Entonces, podríamos decir que a lo mejor son inmortales en cuanto a longevidad Pero sería como un elfo, ¿sabes? O sea, una inmortalidad que sí, de viejo no se muere, ¿vale? Porque tiene la capacidad de generar energía Entonces al estar generando continuamente energía, digamos que no pasa por un desgaste físico, ¿vale? Y de hecho, por eso el ex se pudo sobrevivir en el mundo oscuro Porque como puede producir energía, no se murió cuando con la estrella absorbió toda la energía de su mundo ¿Vale? O sea, es el único que no se congeló Dicho esto, ¿se puede morir? Sí, o sea, si le atraviesan, si le cortan con la mitad, si le cortan la cabeza, si se sangra, se puede morir Ahora, a ver cómo cortas o cómo atraviesas a un bicho que es más duro que el acero Sí Bro, confirma, confirmame algo En la muerte de Trollino, dijo Mike siento frío ¿Ya lo tenías planeado? ¿Hubo alguna referencia para la muerte del Trollino de Mike.exe? No Porque tiene coincidencia O sea, estaba todo pensado, pero la verdad es que eso es casualidad Es casualidad O sea, el Trollino tenga frío, pues lo típico de no veo, tengo frío Pues para dar un poquito, hacer el momento más emotivo Pero es casualidad De hecho, el Troll.exe, cuando se está muriendo, no dijo tengo frío y que habría estado muy bien No se me ocurrió Dijo lo de, también era un final muy apresurado, ya os digo, ese episodio lo hicimos muy rápido Dura mucho tiempo Tenía retrasos Pero bueno, que habría estado bien meterle esa frase, la verdad No, pero al fin y al cabo, como coincidencia, quedó perfecto Que no era necesario, se estaba congelando ahí, se veía como brlululú y se volvió el hielo No, 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 no No, 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 no. Gracias.